Mire usted, y en notas más agradables de verdad, que con un ambiente de fe y alegría fue como más de 500 fieles coronaron a la Virgen de Guadalupe en el Mercado Municipal Domingo Arenas de San Martín Texmelucan. Asimismo, le agradecieron los milagros, favores y bendiciones recibidos. Veamos la información. Como cada año, la Virgen de Guadalupe no estuvo sola. Este 31 de mayo, hasta el Mercado Municipal Domingo Arenas llegaron más de 500 devotos a visitarla. Uno de los actos más esperados fue el paseo por la Central de Abasto y la misa que se celebró en punto de la una de la tarde. Al respecto, Manuel Rodríguez Galindo, presidente de la Comisión del Festejo Guadalupano del Mercado Domingo Arenas, relató los hechos de la siguiente manera. Comerciantes del Mercado Municipal realizaron un recorrido con la imagen de la Virgen en los pasillos de la Central. Fue así como entre cantos y rosarios, pequeños niños vestidos de blanco, dejaron tendida una alfombra de colores hecha a base de pétalos de rosas. Mientras que la misa fue oficializada por el párroco de la Iglesia, el Padre Amancio, quien durante su mensaje agradeció a los asistentes la devoción que le mostraron a la Virgen, sobre todo al pronunciar el canto religioso. Así, en un ambiente de fe y alegría, los fieles católicos parecían no alcanzar en los pasillos del Mercado Municipal para venerar a la Virgen Orena y agradecer los milagros, favores y bendiciones que recibieron en un año más de vida. Por ello, los comerciantes del Mercado Municipal Domingo Arenas agradecieron a Manuel Rodríguez Galindo, presidente de la comisión, Rafael Ramírez Molina, tesorero, Santiago Berinstein como secretario y Luis Castañeda, Jesús y Benjamín Medel como vocales. Esto por la realización de las festividades. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.